Muy buenas tardes, Yanny. Muy buenas tardes a todos los televidentes que se conectan a través de Enlace Noticias. Comentándoles que el equipo periodístico arribó hasta el barrio La Libertad, donde aquí se realiza una protesta frente a la oportunidad laboral. Lo que siguen los trabajadores es la falta de oportunidad laboral de la mano de obra barraqueña. El representante de los soldadores en Barranco Bermeja está con nosotros, Jorge Jerez, quien nos ampliará esta noticia. Buenas tardes, Jorge. Y bueno, cuéntenos acerca de las protestas que están realizando a las afueras de esta empresa. Muy buenas tardes, amigos. La protesta en esta empresa se viene realizando desde el día lunes, ya que citan a una calificación de soldadores. Y entre ellos estoy yo de primero, como representante de la Asociación de Soldadores de Barranco Bermeja, pero hay un personal foráneo que son señores de Bogotá. Entonces nosotros nos pudimos hacer prueba nosotros mismos para beneficiarnos nosotros primero. ¿Cómo es posible que una empresa traiga gente de Bogotá habiendo tanto de soldador y tanto desempleo en Barranco Bermeja? ¿Sí? Entonces el día martes se llegó a un acuerdo con la ingeniera Claudia y en su defecto la señora Dilma, que es la de Recursos Humanos, donde nos especifica que por favor hagamos prueba, pero que dejemos de hacer prueba a los señores de Bogotá y nosotros nos opusimos a eso. No es el hecho, porque en su lugar de esos señores de Bogotá no traen gente de Bucaramanga, de Wilches, del Centro, del Llanito. Aquí en Santander hay buena obra de Barranco Bermeja. Entonces debemos solucionar ese problema. El día de ayer se ingresó un personal a hacer pruebas y el señor que está haciendo las pruebas, las calificaciones, ningún fordador le sirve, ninguno le sirve, no le sirve. Entonces hoy nos oponemos a que ese señor siga calificando la mano de obra de Barranco Bermeja, que siga en la calificación. Entonces debemos, debemos, por favor, debemos de que Ecopetrol y la alcaldía pongan mano en esto. Siempre ha habido una veuría del personal de Ecopetrol en las pruebas de soldadura, porque ahora las empresas quieren catalogar que la mano de obra local no le sirve a ellos. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Entonces ese es el contexto. Y estamos en esa problemática. Hoy nos hicieron el arribo de la policía y el señor teniente me dice, no, que lo acompañe a la estación. Yo le dije que no, que yo le entregué mi cédula de ciudadanía y le dije que si tenía algún problema iba. Que aquí nadie está, como ustedes pueden ver, nadie está obstaculizando el portón. Tenemos una protesta y eso está en la vía de hecho, eso está en la constitución política de Colombia. Entonces siempre está pasando eso y ya creo que es hora de que le paremos el macho a la empresa contratista que vengan a pisar la mano de obra local. Gracias, Jorge. Estos son los pronunciamientos que se están realizando en este sector de Barranco Bermeja, el barrio La Libertad, donde aquí hacemos presencia. Le pido la colaboración a mi camarógrafo para que observemos a las personas que se encuentran en este lugar haciendo la voz de protesta, pidiendo lo de la mano de obra local, pidiendo, exigiendo a la alcaldía distrital y a la entidad correspondiente para que puedan brindar estos apoyos frente a la mano de obra local. Este fue un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Viercampo para Enlace en Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.